Y el viceministro Johnny Aguilera dio a conocer los detalles sobre la estructura criminal que estaría siendo encabezada por Ariel Villarroel, que estaría involucrado en la muerte de Guido Anagua, un hombre que fue secuestrado. Tenemos que recordar el crecimiento del señor Guido Anagua, que como sabemos ha sido producto de un secuestro que se ha materializado en el mes pasado, pero después de haberle quitado la vida a este sujeto, se le ha entregado inclusive una importante suma de dinero. Se ha logrado establecer que la víctima había sido sometida a una serie de traumatismos, entre ellos el desmembramiento de sus víctimas digitales. Esas personas, después de haber logrado una gestión en la cual se transa la libertad del señor Guido Anagua, han hecho la entrega de por lo menos 70.000 marivianos. Producto de esta fonética forense y de la espectrometría de voz, hemos logrado establecer que la persona que fingía ser un ciudadano brasileño y colombiano era en verdad el señor Ariel Villarroel Calle, quien en todo caso hoy día ha conformado una nueva estructura criminal. Producto de este estudio, hemos logrado establecer que en días precedentes al secuestro, esta organización criminal se había comunicado con Guido Anagua Colque y con su esposa, Erlinda Aureliana Guzmán, quien a su vez había estado asistida al día del secuestro por su cuñado y otro familiar que sufrió una lesión por arma de fuego. La nueva estructura criminal, de la cual formaba parte el señor Ariel Villarroel Calle y que estaba liderada por Nabor López, hoy día está conformada por Bernardo Patino Marín, quien producto de la actividad policial efectuada hoy día con la cooperación del Ministerio de Gobierno ha sido aprendido. Lo mismo acontece con Rodrigo Mamari Paredes, otro nuevo miembro de esta estructura criminal que también se encuentra aprendido. Vale la pena resaltar que nuestra investigación ha logrado situar también al señor Johan Rojas de Mírez como nuevo componente de la organización criminal liderada por Elir Villarroel Calle, que ha sido denominada la organización criminal del nuevo amanecer.